Hola, ¿cómo están? Soy Romina y estoy en la semana 19 de mi embarazo. Hoy vamos a estar haciendo una rutina de yoga para embarazadas. Vamos a estar estirando todo el cuerpo, sacando todos los dolores musculares y, por supuesto, relajando la mente. Yo tengo muchísimas rutinas, así que realicen mi canal, suscríbanse a si les llega semana a semana la notificación de cada video que voy a ir subiendo. Así que, chicas, vamos a comenzar de pie. Vamos a sentir el apoyo de los pies contra el suelo, deparar un poquito los dedos. Pélvis en retroversión, costillas levemente hacia arriba, coronilla al cielo. Nosotras inhalamos, entrecruzamos los deditos de las manos, exhalamos arriba, estirando y enderezando la espalda. Exhalamos, exhalamos, y vamos a cerrar los ojos. Vamos a estendrar la atención en la respiración. Vamos a respirar toda la clase por la nariz. Inhalamos, exhalamos, sentimos todo el cuerpo. Intentamos, intentamos tranquilizar la mente. Si viene algún pensamiento a la cabeza, ahora lo observamos solamente y seguimos respirando. Vamos a abrir los ojitos y comenzar esta práctica. Inhalamos, inhalamos, entrecruzamos los deditos de las manos y extendemos los brazos hacia arriba, separando las orejas de los hombros. Mirada hacia arriba. Extendemos bien la espalda, extendemos bien la espalda y exhalamos. Vamos de nuevo. Entrelazamos y extendemos hacia arriba. Y exhalamos. Y exhalamos, bajamos los brazos. Vamos a estirar un poco el cuello. Llevamos mano izquierda sobre oreja derecha. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos por la nariz toda la clase. Vamos a llevar el brazo derecho paralelo al piso. Y subimos los deditos hacia arriba. Sintiendo la extensión en todo el brazo también. La espalda está bien derecha. Mantenemos. Bajamos el brazo. Soltamos despacito la cabeza. Y vamos a ir hacia el otro lado. Levantamos el brazo izquierdo paralelo al suelo. Los deditos apuntando hacia arriba. Y mantenemos. Sintiendo. Soltamos el brazo. Soltamos la cabeza despacito. Y volvemos al centro. Vamos a girar los hombros, adelante, arriba, atrás y abajo, uno, inhalo adelante, exhalo atrás, dos, tres, cuatro, al revés, empezamos por atrás, uno, grandes círculos con los hombros, dos, tres y cuatro, entrelazamos los deditos, los llevamos a la cabeza y vamos a cerrar los codos y llevar la pera al pecho, mantenemos, abrimos los codos hacia atrás y mantenemos, pecho hacia arriba, una vez más, cerramos los codos, llevamos la pera al pecho, vamos atrás, abriendo bien este pecho, muy bien, abriendo bien este pecho, llevando, llevamos brazo derecho hacia arriba, lo pasamos por arriba de la cabeza y mantenemos, sintiendo el estiramiento en todo el costado, mantenemos, exhalamos, inhalen y exhalen por la nariz, aflojamos y vamos a ir hacia el otro lado, inhalamos, exhalamos, volvemos, volvemos, y, inhalando, flexionamos la rodilla derecha y acompañamos el movimiento con el brazo contrario, ahí va, ahí va, flexionamos, inhalando y exhalando volvemos, inhalamos y exhalando volvemos, seguimos, seguimos, la espalda está bien recta, abdomen adentro, muy bien, ahora llevamos las manitos a la cintura, y vamos a bajar hacia adelante, pero con la espalda bien recta, ahí, mantenemos, en la mitad, y vamos a dejar caer los brazos, si llegamos, apoyamos las palmas de las manos en el suelo, y si no, quedamos colgados, aflojamos la cabeza, vamos a subir despacito colocando las manos en la cintura, hacemos una respiración en el medio, y después subimos despacito, vamos a ir hacia un lado, apoyamos las manos en el suelo, y pasamos por el piso hacia el otro lado, flexionando la cabeza, a un lado, y al otro, a un lado, siempre por el suelo, y al otro, cada vez bajamos un poquito más la cadera, a un lado, y al otro, a un lado, y al otro, a un lado, al otro, a un lado, calentando todas las articulaciones de las piernas y cuando llegamos al medio estiramos las rodillas y nos quedamos con la cabeza colgada, apoyando las manos en el suelo y mantenemos ahora vamos a dejar mano izquierda en el centro de nuestro pie y vamos a elevar el brazo derecho y el pecho hacia arriba y mantenemos vamos a dejar ahora el brazo en la mano la palma de la mano derecha en el suelo y vamos a levantar el brazo izquierdo hacia arriba, mirada hacia arriba y mantenemos vamos a dejar abajo en la cabeza Volvemos, manos en la cintura, inhalamos y exhalamos y despacito subimos hacia arriba, juntamos un poquito los pies, inhalamos. Después de la torsión que hicimos, estiramos la espalda y aflojamos, vamos a abrir el pie derecho, vamos a apoyar las manos en el suelo, el talón queda alineado con la rodilla. Y vamos a apoyar la rodilla del pie de atrás, inhalamos, subimos las manos, las entrelazamos y las colocamos en la cabeza, atrás de la cabeza. Llevamos el pecho hacia arriba y mantenemos la cadera abajo un poco, pero no se abre. Mantenemos ahí. Aflojamos, apoyamos las dos manos en el suelo. Llevamos la pierna que teníamos adelante hacia atrás, apoyamos los deditos y levantamos la cadera. Perro boca abajo. Acá lo importante es que la espalda está derecha, así que si los talones no tocan el piso o las piernas no están completamente estiradas, no hay problema. La espalda tiene que estar derecha, la espalda tiene que estar derecha y el peso del cuerpo se va hacia los pies. Llevamos nuevamente la pierna derecha entre manos, pero esta vez apoyamos las piernas flexionadas. No dejamos caer, no dejamos caer la cadera hacia el costado, sino que quedamos en el aire y mantenemos el que puede apoyar los codos en el suelo. Y si eso es un poquito más flexible, podés apoyar la cabeza y nos quedamos ahí sintiendo todo el estiramiento en la parte del glúteo. Como se estira todo el nervio asiático, mantenemos. Muy bien. Levantamos el pecho, apoyamos los deditos y volvemos al perro boca abajo. Ahora llevamos la pierna izquierda entre manos con la rodilla paralela al piso. Apoyamos la rodilla de atrás, inhalamos, nos elevamos, entrecruzamos los deditos de las manos, levantamos el pecho, mirada hacia arriba, cadera bajamos un poquitito y mantenemos. Hacemos respiraciones largas. Hacemos respiraciones largas por la nariz. Hacemos respiraciones largas por la nariz. Hacemos respiraciones largas por la nariz. Apoyamos las manos en el suelo. Llevamos la pierna de izquierda, perdón, hacia atrás. Hacemos respiraciones largas. Y volvemos al perro boca abajo. Espalda bien estirada. Hacemos respiraciones largas. Alejen los hombros de las orejas. volvemos a llevar la pierna izquierda entre las manos aposando la planta orilla no dejan que se caiga la cadera hacia un costado sino que queda en el aire y ahí apoyamos los codos en el suelo si podemos si no nos quedamos en la posición ahí el que puede baja los codos y el que es un poquito más flexible apoya la cabeza en el suelo y nos quedamos por unos segunditos y nos quedamos muy bien, apoyamos los deditos de la pierna que está atrás, y vamos a ir de nuevo al perro bota abajo, la cadera bien arriba, separamos las orejas de los hombros, abrimos bien las manos, espalda bien derecha, es necesario doblamos un poquito las rodillas, mirada hacia las rodillas, y llevamos la pierna derecha entre manos, apoyando la pantorrilla, y ahora nos sentamos, quedamos con la pierna estirada y una doblada, vamos a quedar ahí, y vamos a bajar hacia el frente de la pierna que tenemos doblada, si estamos ahí, no pasa nada, el que pueda, estira, apoya los codos en el suelo, y nos quedamos, o si son un poquito más flexibles, tratamos de apoyar la cabeza en el suelo, y mantenemos. y la cabeza se va de un lugar al otro, y la cabeza se va de un lugar al otro, y la cabeza se va de un lugar al otro, la traemos con la respiración, al momento presente. despacito subimos el tronco, y vamos a estirarnos de costado hacia la pierna que tenemos estirada, pasamos el bracito contrario por encima de la cabeza, nosotros tendemos a doblar el pecho hacia abajo, pero no, el pecho se va a ir de costado, y nos vamos a quedar en una misma línea, con la pierna, mirada hacia arriba o hacia el frente, como estén mejor, y mantenemos. volvemos, al centro, y volvemos, al centro, y volvemos. Vamos a volver a levantar la boca abajo Así que llevamos la rodilla al suelo Y la pierna que tenemos adelante La llevamos hacia atrás Y ahí recién levantamos la cadera Mirada hacia la rodilla Y vamos a llevar pierna izquierda entre manos Eso voy a dejar de retirar Así no quedo de espalda a la cámara Pierna izquierda No aposamos la cadera en el suelo Perdón, si apoyamos la cadera en el suelo Y nos volteamos hacia el frente Ahora vamos a apoyar las palmas de las manos en el suelo Y si podemos los codos Y el que pueda y es un poco más flexible Trata de apoyar la cabeza en el suelo Mantenemos 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 Levantamos El pecho Y vamos a ir de costado Hacia la pierna que tenemos estirada El brazo contrario pasa por arriba de la cabeza Recuerden que El pecho no se va hacia adelante Sino que quedamos en una misma línea Con la pierna que está estirada Y tratamos de bajar Hasta donde se pueda Mantenemos Hacia la pierna que está estirada Volvemos Volvemos Hacia el centro Y vamos a estirar Ambas piernas Estiramos ahí la espalda Inhalamos Entrecruzamos Entrecruzamos los dedos de las manos Y estiramos arriba Con la espalda bien recta Y con la espalda bien recta Comenzamos a bajar Un poquito Hasta donde podemos Y mantenemos Y mantenemos Volvemos Volvemos a enderezarnos Aflojamos un poquito La espalda Nos agarramos De las rodillas Y De a una Las traemos Hasta juntar Los piecitos Nos vamos a quedar Ahí En la postura De mariposa Si está muy arriba No se preocupen Lo importante Es que no La espalda derecha Y mantenemos Unos segundos Vamos a hacer Unos movimientos Circulares Con el pecho Adelante Inhalamos Y vamos hacia atrás Exhalando Hacemos círculos grandes Con el pecho Inhalamos adelante Y exhalamos Y exhalamos Atrás Inhalamos Adelante Sacamos pecho Y exhalamos Atrás Haciendo nuestra Bolita Sacamos pecho Adelante Y atrás Hacemos Una bolita Inhalamos Inhalamos Exhalen Traten de Acompañar El movimiento Con la respiración Y vamos a ir Hacia el otro Enhalado Muy bien Ahora Vamos a estirar Las dos piernas Llevamos Llevamos los isquiones Bien atrás Perdón Los glúteos Bien atrás Así nos sentamos Sobre los isquiones Vamos a Inhalar Llevando los bracitos Arriba Y exhalando Vamos a dejar Caer El cuerpo Hacia las piernas Mantenemos Concentramos la atención En la respiración Volvemos Volvemos Vamos a acostarnos Vamos a levantar La cadera Y a entrecruzar Las manos Por detrás De la espalda Tratando de unir Los hombros Y levantando Bien hacia arriba La cadera Mantenemos Apertamos Los glúteos Y levantamos Un poquito más Y aflojamos Vamos a llevar Separar un poquito Los brazos De mi cuerpo Las palmas Las llevamos Hacia arriba Estiramos Las piernas Dejando caer Los deditos De los pies En los costados Enderezamos La nuca Cerramos Los ojos Y al inhalar Relajamos El cuerpo Relajamos Relajamos Las piernas Los brazos El tronco La cara Todo nuestro cuerpo Está relajado Lo sentimos pesado Y ahora Les voy a dejar Un par de segunditos Para que se sigan Relajando Al relajarnos Al relajarnos Obtenemos Los beneficios De la práctica O que integramos Los beneficios De la práctica Nos concentramos Nos concentramos En la respiración Unas segunditas Unas segunditas más Y ahora Y ahora Vamos a hacer Una respiración Más profunda Y de a poquito Vamos a mover Los dedos De las manos Los dedos De los pies Vamos a flexionar La cordilla Agarrarla Y llevarla A su pecho Un poquito Como en el cielo De lado Y dejamos caer Las piernas Flexionadas Hacia un costado Nos quedamos De costado Y cuando se sientan Listas Se sientan Mantenemos Los ojitos Cerrados Llevamos Las manos Frente al corazón Nos agradecemos Por haber Dedicado Estos minutos A nuestro cuerpo Sentimos Sentimos La armonía En nuestra mente Observamos Cómo está Nuestro cuerpo Después de la práctica Observamos Cómo está Nuestra mente Después de la práctica Abrimos Abrimos los ojitos Gracias Namaste Namaste Gracias por Practicar conmigo Espero que te haya gustado Si te gustó el video Podés apoyarlo Con un me gusta Dejarme tus comentarios Para que yo pueda saber Cómo te sentiste Después de la práctica Y suscríbete a mi canal Así te llegan Las notificaciones Semana a semana De embarazo De cada práctica Que voy a ir subiendo Yo Les mando Un beso gigante De nuevo Gracias Por practicar conmigo Y nos vemos La próxima Chao Chao